La palabra libertad, libertad, libertad La palabra de la voz, le encantó la palabra de la voz A su promenio, que subimos con su feliz Señora de Ortega, señora de Alvarez, si me lo rico de alumnos, disculpas, docentes, alumnos, padres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.